¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos en Orizaba, Veracruz, con mi amigo... Jorge Ramos. Jorge Ramos, del programa Hola Grupera. Por ahí les cuento que estamos haciendo algunas colaboraciones. Y bueno, cuéntanos un poquito más de Hola Grupera. Pues mira, Eduardo, déjame comentarte que en realidad Hola Grupera es un programa relativamente nuevo, pero ha tenido mucho éxito, mucha aceptación, ya tenemos a muchos artistas en nuestra cartelera. Y pues bueno, qué mejor que una colaboración con Rancho Grupero, que de verdad está creciendo día con día y mucha aceptación del público. Oye, pues sí, y los he visto que apoyan grupos. Bueno, no solo aquí, van a Puebla, a Tehuacán, a Querétaro, a Michoacán, en todos lados andan grabando. Igual los invitamos a que sigan su página de Facebook Hola Grupera. ¿Es Hola Grupera así nada más? Nada más Hola Grupera, Hola Grupera, sí la pueden encontrar. Hola Grupera, ahí está, para que se pongan en contacto. Igual, si tienen alguna duda, entren a nuestra página de Rancho Grupero Internacional, nosotros los enlazamos o estamos ahí siempre colaborando, programas hermanos. Bueno, ¿algún mensaje o algo que quieras decirle a la gente de Rancho Grupero? Pues nada, principalmente que nos sigan apoyando desde luego a toda la gente de Rancho Grupero. Igual un saludote y recuerden también enlazarse con Hola Grupera. Y además de eso tenemos una sorpresa, una invitada especial. Pero ahorita vamos a un subcorte y ahorita la pasamos, ¿no? Claro que sí, claro que sí, me parece perfecto. Ya está, bueno, él es mi amigo Jorge Ramos de Hola Grupera. Los invitamos a darle like a su página, igual también a Rancho Grupero. Continuamos, no le cambies. Rancho Grupero. Bien, ya estamos de regreso y como me decías, Jorge, tenemos una invitada, una colaboradora de Hola Grupera y ahora de Rancho Grupero. Así es, Eduardo, déjame comentarte que, bueno, ella es una colaboradora de Hola Grupera, también de Rancho Grupero, desde luego, y además es una gran artista. Yo quiero que ella te comente un poco de toda su trayectoria. Que nos cuente de su historia. Así es, porque es una gran carrera, que nombre es impresionante, pero qué mejor que ella, ¿no?, para que nos lo comente. Bueno, no hay que presentarla, ya la vieron ya muchos seguidores, porque tiene muchos seguidores, ya la vieron en sus páginas de Facebook. Eh, Joana, cuéntanos acerca de tu carrera. Pues, ¿qué les puedo decir? Que, pues, inicio muy pequeñita, con muchas altas y bajas, pero, pues, aquí estamos ahora grabando, pues, videos para Hola Grupera y para Rancho Internacional, Rancho Grupero Internacional. Sí, sí, sí. Y, pues, este, he participado en películas del cine mexicano, con Mario Almada, este, Valentín Trujillo Jr. He hecho muchas cosas, he viajado a Guatemala, a Cuba. Bueno, ¿y qué más les puedo decir? Muchas cosas bonitas que ya ustedes encontrarán ahí en mi página. En el Facebook. Bueno, ahí la buscan en Facebook, como Joana, la chica de la banda, y también a mi amigo Jorge Ramos, de Hola Grupera. Vamos a continuar con el programa, no le cambies, porque estamos en Rancho Grupero Internacional. Sí.